Que esta Navidad sea brillante con la luz de la alegría y sobre todo con mucha salud para usted y su familia. Les deseamos sus amigos, Dr. Humberto Hernández Rojas y Jorge Luis Cisneros de Conciencia Médica. El mayor regalo de todos es el que nace directo del corazón. ¡Feliz Navidad! Que el amor inunde tu vida y el de todos tus seres queridos. Que la Navidad te envuelva gratamente junto a tus seres queridos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024! Que la magia de la Navidad ilumine tu vida. Yo soy Felipe Alamilla, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024. Que Dios, que Dios bendiga a México y bendiga a Chiapas. Que la magia de la Navidad sea la magia de personas como tú. ¡Feliz Nochebuena y feliz 2024! Los abrazo con mucho cariño, Verónica Rodríguez. Tu felicidad es mi mayor deseo en esta Navidad. Que tus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad esta Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Que la bondad y la empatía sea un propósito de todos. Salud, paz y felicidad en estas celebraciones. ¡Feliz Navidad! Deseo que tu corazón se llene de paz y esperanza esta Navidad. ¡Felices Fiestas! Que la Navidad te llene de inspiración y sabiduría. ¡Felices Fiestas y próspero año 2024! Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas. ¡Feliz Navidad! Gracias por todo lo compartido este año. ¡Feliz Navidad! Hola familia, te saluda el Show del Patrón. Que estas fiestas sean inolvidables y que tus metas se hagan realidad. Que tu noche buena esté llena de sonrisas y que en tu mesa estén las personas que más quieres. Gracias por tu confianza, tu cariño y tu gran apoyo. ¡Feliz Navidad! La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. ¡Felices Fiestas! ¡Feliz Navidad y próspero año 2024! ¡Feliz Navidad y próspero año 2024! Te desea La Familia, Diario Media Group. Estad en Diario TV Multimedia. Que esta Navidad sea brillante con la luz de la alegría y sobre todo con mucha salud para usted y su familia. Les deseamos sus amigos, Dr. Humberto Hernández Rojas y Jorge Luis Cisneros de Conciencia Médica. El mayor regalo de todos es el que nace directo del corazón. ¡Feliz Navidad y próspero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Gabriel González de Inmobiliaria Yade. Estás en Ventana Inmobiliaria. Todos los jueves a las 5 de la tarde estaremos platicando sobre todos los procesos de arrendamiento y compraventa en bienes raíces. Leo, ¿me acompañas como ya es de costumbre? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, pues, vamos a hablar de todo tipo de temas, de los más sencillos para evitar cualquier tipo de fraudes, hasta los más complejos como el día de hoy, que son los tipos de inversión, ya que al final todos necesitamos un techo donde dormir. Agradecemos también a todo el equipo directivo y de producción del diario de Chiapas, que estamos aquí en las instalaciones en la capital chiapaneca. El día de hoy no tendremos invitado, pues, por las fechas... Está complicado. Todos nuestros invitados estaban con sus familias y, bueno, el día de hoy estaremos solo, Leonardo, y un servidor. Estaremos platicando sobre los terrenos de inversión, cuáles son sus ventajas, qué desventajas tienen. Primero quisiera recalcar, Leo, cuáles son las diferencias de un terreno de inversión y un terreno residencial, ¿no? Para no confundirlos, un terreno residencial ya se encuentra dentro de la mancha urbana de cualquier ciudad, vamos a decir, Tuxtla Gutiérrez. En este caso, el día de hoy vamos a estar hablando de Yucatán y de Chiapas. Entonces, un terreno residencial ya cuenta con los servicios, ya tiene normalmente drenaje, ya cuenta con agua potable, ya cuenta con luz eléctrica, y un terreno de inversión no se encuentra en la mancha urbana, es decir, está un poco retirado de todos los servicios, de todos los comercios, pero puedes identificar una buena opción cuando tienes factores que te ayudan a predecir que esa zona va a detonar por algún motivo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Muy bien, lo que dices, hay producción con la presentación. Pues bien, hoy es el tema de terrenos de inversión, vamos a centrarnos en lo que es media de Yucatán, en el estado de Yucatán, en la zona de playa y terrenos que, pues bueno, en este caso están cerca de desarrollos con mucho potencial, los cuales son un claro ejemplo para todos ustedes que buscan empezar su patrimonio o bien pues tienen el interés de invertir. Cabe mencionar que Caché Desarrollos es un desarrollador yucateco que se ha dedicado a desarrollar tierras viviendo horizontal y también vertical. Caché Desarrollos, el día de hoy vamos a estar hablando de dos, que están dos desarrollos, uno que está en Campofaro y otro que se llama Maravento. Uno de ellos cuenta con un club de playa y el otro pues prácticamente ya es absorbido por la mancha urbana de Mérida, que por su clima, por la seguridad, por las políticas municipales que tienen. Es de las ciudades que en México, pues podemos estar orgullosos por cómo funcionan. Municipalmente en toda esa zona hay mucha seguridad. Hay una estadística que dice que es la ciudad más segura en Latinoamérica, lo cual lo hace muy atractivo para inversionistas nacionales e internacionales. Y bien, siempre al invertir en Mérida Raíces se puede sentir así, ¿no? Ahora sí que como dar un paso al fondo, como tener ese temor, esa incertidumbre de qué pueda pasar, ¿no? Entonces es importante y siempre dar ese primer salto, ¿no? Encontrarlo, darle ese valor, el cual pues te va a dar un beneficio a largo plazo. Sobre todo contar con la información correcta, Leo, eso nos va a dar pie a tomar una decisión informada, porque muchas veces no sabemos bien lo que nos estamos metiendo o simplemente nos vamos con la recomendación del amigo, de un amigo o del primo, del hermano, del amigo que cometieron ya un error y pues ellos también tomaron esa decisión desinformada y nosotros pues podemos emocionarnos, nos puede ser una opción muy atractiva en cuanto a plusvalía o cuanto al precio de metro cuadrado y pues terminamos tropezando con todos, ¿no? Con todos los que ya tomaron esa decisión. Entonces hay que informarnos, hay que reunir todos los factores que nos lleven a tomar una decisión correcta y pues como la imagen que estamos compartiendo, pues caer en blandito con el paracaídas, ¿no? Así es. Y es por eso que hoy venimos y les queremos compartir todo ese proceso, ¿no? De cómo se consolidó la tierra. Bueno, pues constitucionalmente en México todas las tierras de un inicio le pertenecen a la nación. Entonces a través de un trámite administrativo hay ejidatarios en donde se le concede al ejidatario, que puede ser conformado por varias personas, el uso de la tierra en donde pueden cosechar, criar animales para su propio sustento y posteriormente, pues en el registro agrario se les da un título de propietario ejidal, un certificado de parcelario. Entonces, después de muchas negociaciones... La anterior, por favor. Después de muchas negociaciones entre propietarios y ejidatarios, podemos llegar a obtener una escritura pública, es decir, ya que se convierte en propiedad privada, vamos a poder tener la individualización de estas tierras. Entonces, mucho ojo aquí a toda la audiencia. Hay muchos fraudes, sobre todo, bueno, en casi todos los estados de la República, o prácticamente en todos, hay fraudes en donde hay desarrolladores que venden, cuando no han iniciado este proceso, empiezan a comercializar las tierras desde que son tierras nacionales, porque tienen la esperanza, o ya hicieron un principio del trámite para convertirlo a propiedad privada, y al final se dan cuenta que o no lo están haciendo bien, o no les van a otorgar los permisos, y no van a poder terminar con concluir este trámite administrativo, en donde les va a permitir obtener una escritura pública y poder individualizar cada lote. Entonces, ¿cuál va a ser tu señal de que te puedes meter en un problema? Lo primero que yo hago, Leo, cuando yo con un desarrollador y voy acompañado de un cliente, es que pregunto, si yo te pago de contado el día de hoy, ¿cuándo podemos escriturar mi lote ya individualizado? Y digo, es solo una señal. Después de eso sí hay que checar la documentación, porque si el desarrollador te dice, no, todavía no vamos a poder escriturar hasta dentro de un año, hasta dentro de dos años, hasta dentro de tres años, o es indefinido, no te dan una fecha de cuándo, pues realmente están en este proceso y ni ellos saben si realmente van a lograr concluirlo. Entonces, los casos más comunes que hemos visto con Leonardo es que los compradores mal informados van y compran porque les dan pagos muy accesibles, de mil pesos, dos mil pesos mensuales, pero muchos desarrolladores lo hacen no para ayudar al comprador, sino para ganar tiempo y capitalizarse, pero realmente esta es una moneda al aire. Entonces, aquí en el desarrollador de Capche, que estábamos hablando en un principio, ya pasó por todo este proceso. Entonces, si tú quisieras adquirir un lote de inversión en Yucatán con Club de Playa, por ejemplo, y lo pagas de contado el día de hoy, tú en una semana podrías estar viajando a Mérida a escriturar tu lote y es una gran ventaja. Un gran ventaja. Y pasamos a cómo se genera un valor, cómo genera plusvalía. Pues ahora sí, como dice la imagen, cuando de la nada aparece algo, un desarrollo empieza a generar lo que es plusvalía cuando empiezan a tener servicios. Normalmente, cuando está lejos de la mancha urbana, el tema del drenaje, en este caso Yucatán, y el tipo de tierra y el suelo, pues es difícil. Normalmente se utilizan fosas sépticas. Pero bueno, empieza a crecer la densidad poblacional, empieza a vivir, las calles se empiezan a atrasar, empiezan a haber casas, empiezan a haber instalación de comercio. Normalmente ya cuando empieza a crecer una zona, el municipio casi obliga a que hayan ciertos servicios para las personas. Y regresando un poco a la diferencia entre un terreno residencial y uno de inversión, pues como lo dice el nombre, el residencial ya cuenta con todos los servicios, como lo que estás comentando, Leo. Y pues eso tiene un costo. Quien hizo todas esas instalaciones, pues no las va a hacer de gratis. Alguien tiene que pagar esas instalaciones. Entonces, un terreno de inversión, a diferencia de los residenciales, quisiera poner un ejemplo. El empresario Elon Musk, el dueño, el CEO de Tesla, los carros eléctricos, SpaceX, que está ya lanzando pues naves al espacio con la intención de llegar a Marte, hace unos meses anunció que va a poner una planta en Nuevo León. En Nuevo León. Entonces, si tú te das cuenta, Leo, él no fue y se puso en medio de Santa Catarina o de San Pedro. No, él se fue atrás de un cerro donde no hay nada. O sea, donde no hay comercio, donde no hay densidad poblacional, no hay núcleos familiares, no hay nada. ¿Por qué? Porque él tiene ojo de inversionista. Entonces, cuando nosotros tenemos ojo de inversionista, podemos tener factores que nos ayudan a predecir que va a detonar esa zona. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo, él sabe que tiene que comprar tierra barata para que sea negocio. Así es. Entonces, él no va a ir a comprar en una zona ya desarrollada porque va a ser muy caro. Entonces, cuando aparece algo de la nada, como una planta Tesla o en el caso de Yucatán, cuando aparece una nave industrial o una bodega de almacenamiento de Amazon, pues, en cualquiera de las dos van a haber empleos, se van a generar empleos. Entonces, los empleados de este algo que aparece de la nada, van a querer vivir cerca de su trabajo. Entonces, se van a ir acercando. Entonces, esas zonas van a ir desarrollando. ¿Y qué pasa? Que esta densidad poblacional va a empezar a tener más necesidades y van a empezar a haber hospitales, escuelas, comercio, supermercados. Necesitan entretenimiento. Van a haber cinemas. Y es entonces cuando el ciclo de los bienes raíces empieza a generar y empieza a cerrarse porque ya se empieza a consolidar porque ya hay una densidad poblacional y ya empieza la instalación de comercio. Pero, ¿qué te parece, Leo? Si continuamos hablando sobre el ciclo de los bienes raíces y los terrenos de inversión, ¿por qué es más conveniente, si tú quieres invertir, invertir en un terreno de inversión? Bien, regresamos en un momento. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12.30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día. Zeta Digital. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Ya estamos de vuelta en la ventana inmobiliaria. Leo, ¿qué tenemos el día de hoy en el portafolio inmobiliario? Pues bien, para todos los inversionistas que nos están escuchando o interesados, tenemos en este caso en la bella ciudad de San Cristóbal. Es un terreno de inversión prácticamente. Como ven las fotos, pues bueno, era una casa muy antigua que se fue deteriorando y prácticamente queda puro adobe. Entonces es un terreno de 7 metros de frente por 59.8. Está pasando casi de 504 metros cuadrados. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la calle Ejército Nacional, número 18. Para que se ubiquen un poco, estamos a una cuadra y media del restaurante Cerajevo, a tres cuadras del Parque Central y a dos cuadras y media del Parque Santo Domingo. Pues bueno, es un gran terreno para todos aquellos que quieren construir un hotel, un hostal, un bello restaurante, una pequeña plaza comercial. La verdad que es una gran oportunidad. No se encuentra algo así en el centro de San Cristóbal. Se los digo, la verdad que hemos estado aquí con Gabriel. Él es de allá, entonces pues prácticamente es oro molido y los que gusten pueden llamar en pantalla. Está nuestro número de teléfono y con mucho gusto podemos agendar una visita. Confirmo lo que acabas de comentar, Leo. Encontrar un terreno en el centro o en el marco del Centro Histórico de San Cristóbal es bastante raro, es muy único y yo creo que es una oportunidad que no deben dejar pasar los inversionistas que nos estén escuchando. Si quieren una cita para ver este inmueble, pueden contactar a los números que están pasando en pantalla de Leonardo o míos y con gusto los podamos llevar y pues los llevamos a tomar un cafecito con pan. Un cafecito. Al lado, al lado. De hecho al lado hay un hostal que pueden darse cuenta de lo que pueden hacer y de hecho tiene un metro más. De frente tiene ocho y de fondo tiene prácticamente la mitad de lo que tiene ese terreno por lo cual pueden dimensionar todo lo que pueden realizar. No estoy informado del uso de suelo que tenga este terreno pero por la ubicación sería muy bueno hacer un hostal o algo así porque realmente ya no se da bastos a Cristóbal. Cada año llegan más y más turistas y bueno yo creo que estas propiedades salen en tiempos de crisis mundiales porque ahí estuvo siempre todo este tiempo ese terreno ahí estuvo y apenas salió a la venta, ¿no? Entonces no hay que desaprovechar este tipo de oportunidades. Regresando al tema de los terrenos de inversión, Leo, ¿por qué vamos a invertir en un terreno de inversión? Primero que nada el valor de la tierra va en aumento. Históricamente la tierra, si hayan guerras, así se venga una pandemia, así suceda lo más catastrófico, pues sí puede tener contracciones el mercado pero lo que siempre sucede es que se recupera y tiende a continuar hacia arriba. La accesibilidad que tienen, realmente pues muchas personas tienden a pensar que comprar un inmueble pues tiene que ser a fuerza de millones de pesos o una cantidad. No, en este caso son accesibles, se da un enganche, normalmente es un porcentaje del valor y bueno las mensualidades pues tienden a ser cómodas, tú puedes negociar con los desarrolladores para que pues bueno tú puedas darnos anualidades, puedas dar pagos semestrales los cuales reduzcan tus meses o bien digamos tu mensualidad. Entonces, ¿para quién es un terreno de inversión? Yo digo que el cliente que debería considerar la compra de un terreno de inversión es aquel que no tiene acceso a un crédito hipotecario, que sus ingresos sí son comprobables pero el monto no le alcanza para que le otorguen ese monto que necesita para ese inmueble que ha querido durante muchos años. Entonces, ¿yo qué haría, Leo? Primero invertiría en un lote de inversión como en un plan de pagos como el que estamos presentando que es sin intereses, entonces no van a checar tu buro de crédito y en un futuro cercano tú puedas vender este lote de inversión al corte del listón a la entrega de las amenidades y con esto poder cubrir un enganche de un inmueble en tu ciudad, sobre todo apalancarte de mercados como el de Yucatán, como Mérida, que tienen un ritmo súper acelerado, o sea la plusvalía que tú adquirirías en muchos estados de la república en 10 años, en estados como Yucatán tú lo adquieres en 3 años, en 2 años, en 5 años se triplica tu inversión. Y se los puedo comprobar, vivía allá durante 5 años y la verdad que volví a ir hace poco y es otra ciudad totalmente. Por ejemplo, el caso de Campofar y Maravento es un retorno de inversión, ahí en pantalla aparece el número 3 que dice Roy, en inglés es Return of Investment, que es el retorno de inversión. ¿Qué es un retorno de inversión? Es cuánto invertí y cuánto gané, es el porcentaje de utilidades que tienes de manera anual. Entonces, si tú te vas a un instrumento de inversión bancario anualizado, normalmente el mejor te da el 15%, a lo mucho el mejor y tiene un poquito de riesgo. En cambio, cuando tú inviertes en tierra, en este caso de Campofaro, hubieron varias fases que aquel que invirtió en la primera fase actualmente ya tiene un 80% de retorno de inversión de su primer monto invertido. Y bien, como dices, la plusvalía activa, o sea, cuando llegan los servicios, en consecuencia la mancha urbana va a crecer, la plusvalía se va a disparar, por lo cual, pues bueno, te está dando una oportunidad para tener ese retorno esperado. Si alguien nos dice, oye Gabriel, oye Leo, pero pues yo, ¿qué voy a hacer sin servicios? Pues sí hay lotes con servicios que podemos ofrecerle a la audiencia, a los inversionistas que nos estén escuchando. Pero, ¿qué crees? Un lote residencial ya con todos los servicios se puede triplicar o hasta puede llegar a valer 10 veces más que un terreno de inversión. Entonces, muchas personas creen que el negocio de los bienes raíces es al momento de vender. Y realmente el negocio está en comprar barato. O sea, no importa, si tú compras barato, realmente en cuanto lo vendes puede llegar a ser no tan significativo que si pasara lo opuesto. Y bien, como dice, es la forma sencilla y segura de invertir. Ok, ahora, ¿por qué invertir en Yucatán? Es el estado con mayor crecimiento económico, cuenta con una seguridad inigualable, estábamos comentando hace rato que es la ciudad más segura en toda Latinoamérica y tiene una excelente opción para la jubilación. Además de que tiene playas muy bonitas, la gastronomía es increíble. Entonces, si tú no tienes planes de irte a vivir para allá, no importa. Un terreno de inversión, Leo, si yo te estuviera vendiéndote un terreno de inversión, yo te diría, ¿sabes qué, Leo? Si no te quieres ir a vivir a Yucatán, bueno, tú ya dijiste que ya viviste allá, pero yo te diría, no quiero que regreses a Yucatán. Este es un instrumento de inversión y hay que verlo como tal, no hay que verlo como un terreno residencial. Un terreno residencial es para mudarte, construir y mudarte. Y un terreno de inversión es para sacarle dinero y plusvalía a tu inversión. Para eso es un terreno de inversión. Pues vamos a hablar un poco de Campofaro. Bueno, se encuentra a 50 minutos de Mérida, entre lo que es el municipio de Yobain y Sitzantún, sobre la carretera federal. Es una zona de desarrollo ecoturístico. Se encuentran muchas veces ciertas pirámides, cenotes. La verdad que es muy bello esa parte. Campofaro tiene un club de playa que se llama Tres Velas, que va a ser exclusivo para propietarios y está a solo 10 minutos del desarrollo. Es decir, quiero especificar que tus lotes no están a orilla de playa, pero tienes acceso a un club de playa como propietario que va a contar con servicio de venta de bebidas de alimentos, alberca, camastros, estacionamiento, regaderas exteriores. Y tú vas a poder entrar y salir las veces que tú necesites. Y el uso de suelo de estos lotes son mixtos. Es decir, que tú puedes hacer un proyecto para Airbnb, para Booking, o puedes dejarlo ahí. No estás obligado a construir en ningún momento y pues en un futuro cercano poder tener una plusvalía. Ahora, el lote tipo. ¿Qué es un lote tipo? Para quien nos esté viendo y no sepa qué es un lote tipo. El lote tipo es la medida más común en un desarrollo. Es decir, si un desarrollador está comercializando mil lotes y de esos mil lotes, 800 miden 350 metros cuadrados, ese va a ser nuestro lote tipo. En este caso, Campofaro nos ofrece 12.5 de frente por 28 de fondo. Son 350 metros cuadrados. Está enorme. Es un terrenote y me gusta recalcar eso. Yo creo que lo he dicho tantas veces que ya lo digo como si fuera nada, pero 350 metros cuadrados es un lote gigantesco. Normalmente nos ofrecen el típico 10 por 20, que realmente es útil, pero 350 metros cuadrados definitivamente son mucho mejores. En cuanto a amenidades, se va a entregar con un parque infantil, una cancha de usos múltiples, un gimnasio al aire libre y asadores. Y la entrega tanto del Club de Playa como de las amenidades será en diciembre de 2025. Y con el ritmo de ventas que lleva Capche, se puede entregar muchísimo antes, pero no después. Es importante lo que mencionan. Normalmente, para los que nos escuchan, ese tipo de inversiones es eso de mediano plazo, de tres a cinco años normalmente. No crean que lleguen ustedes ahorita y se vayan a espantar. Y ahorita ya está empezando, pero llegan y normalmente ven la mancha, totalmente árboles. Entonces, mucha gente como que dice, oye, ¿cómo? Normalmente ellos te enseñan el proyecto. Y bueno, ya haciendo el contrato y todo, pues bueno, ellos ya están prácticamente obligados a entregarte todas esas amenidades. Y bueno, se firma un contrato a distancia. Si alguno de los inversionistas que estén viendo y quieran conocer el desarrollo, podemos coordinar una visita, un viaje especial y se les muestra todo físicamente. Y puedes adquirirlo con un 20% de enganche y el restante de capital a 40 meses sin intereses, lo cual es bastante, bastante bueno. En una siguiente imagen vamos a mostrarles la ubicación. ¿En dónde está Campofaro? Vamos a ver la mancha urbana de Mérida. Y si nos vamos 20, 30 minutos de Mérida, de Mérida está entre Yobahid, Yobahid y Sid Santun. Ahí está el pin naranjita. Para los que conozcan y han ido por allá, bueno, Progreso es de las playas más famosas. Shipsulub es la zona que está creciendo mucho en temas de departamentos. Entonces, pues prácticamente toda esa carretera que ven, pues bueno, es playa, ¿no? De dónde llegas y bajas. Ah, el club de playa está en Playa Chavijau. Entonces, ahí está, donde está el pin naranja, es el acceso principal a Campofaro. Entonces, vamos a ir a Yobahid y de Yobahid vamos a subir 5 minutos más hacia la playa San Crisanto. Y a 2 minutos ya está Playa Chavijau. Ahí está tu club de playa que vas a poder disfrutar cuando tú quieras. Tenemos una llamada, Leo. Por las fechas creí que nadie nos iba a llamar, pero... Bienvenido. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Calvo Ramírez. Pues la pregunta del día de hoy, aquí viene el programa y pues si te da es, ¿Quiere invertir en bienes raíces? La primera pregunta es, ¿cómo puedo empezar? ¿Y consejos quizás para empezar a invertir? ¿En un terreno? ¿Perdón? O sea, ¿cómo iniciar un proceso para comprar un terreno? Pues sí, un terreno. Yo creo que para empezar sería un terreno. Pues bien, lo que te podemos recomendar mucho en este caso como un producto como tal, primero es que te exerciores que toda la documentación esté correcta. Aquí, a través de YADE, ya está todo verificado por a través del departamento legal, por lo cual puedes tener totalmente la seguridad. de que esto es propiedad privada, puedes escriturar, tiene un proyecto, lo puedes conocer. El grupo CAPCHE puede proveerte una oportunidad para que vayas a Mérida tú mismo y puedas conocer en dónde va a estar tu futura inversión. Que vas a la cámara. Ok, muchas gracias. Y con respecto quizás a con qué monto puedo iniciar, con cuánto es recomendable poder invertir. Bueno, mira, pues nadie conoce tus finanzas más que tú mismo. Entonces, tú vas a saber con qué capacidad de pago tienes y qué estás persiguiendo. Es decir, que si tú cuentas con un recurso limitado, definitivamente te vamos a recomendar un terreno de inversión, porque lo único que necesitas son 23,600 pesos. Y si tú al final del mes te sientes cómodo pagando 2,360 pesitos, un terreno de inversión es excelente. Primera inversión si es la primera vez que te incursionas como inversionista. Y si tú no puedes pagar 2,360 pesos, yo te invito a que te eches un clavado a tus finanzas personales. Seguramente por ahí va a haber una suscripción que no utilizas. Puede ser a un correo electrónico que te llega mensualmente, a alguna plataforma digital que realmente no estés utilizando, que si lo utilizas, pues bueno, puedes reconsiderarlo. Pero siempre hay algo ahí, un cobro extra que podemos evitar. Y bueno, te vamos a agradecer por haber llamado. Si te interesa Campofaro, como primera inversión, van a aparecer nuestros números de teléfono en pantalla. Muchas gracias por llamar. Y bueno, vamos a pasar ahora para que vean un poco sobre las posibilidades que se pueden hacer en un proyecto de 4 lotes de inversión. Leo, tenemos una pregunta de redes sociales. Alejandra Gordillo Vidal. ¿Con cuánto dinero puedo comprar un lote en Campofaro? Bueno, aquí depende. Hay dos formas, ¿no? Con un enganche. Sí, 20% de enganche y 40 meses sin intereses. Puedes liquidarlo desde el día 1 y puedes escriturar desde la primera semana. Entonces, tú puedes tener tu escrituración inmediata. Por ahí, división, mantenimiento a tu gusto. No hay que tenerle miedo a comprar un lote ejidal. Solo hay que asesorarse con expertos o especialistas. Sí, bien dicho. Hay personas que se dedican a un... Con los ejidatarios en orden y pues sí. Yo no soy muy fan de los terrenos ejidales. No, no me gusta mucho comercializar. Pero hay quienes se dedican y se especializan a eso. Y luego les recomiendo que contacten a un asesor que se especialice en eso. No es como un doctor, si te duele la garganta no vas a ir con un neurólogo, no vas a ir con un otorrinolaringólogo. Y gracias, este es el último programa del 2023, nos vemos el próximo año y muchas gracias a todos por estar viéndonos. Leo, gracias por todos estos programas, primeros de muchos, eso espero. Así es, los esperamos el próximo año en Ventana Inmobiliaria con muchas más sorpresas e invitados de lujo. Que tengan un excelente y grato feliz año. Hasta luego. Feliz año nuevo, nos vemos. Feliz año nuevo, nos vemos.